Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El presidente de una de las universidades más importantes de los Estados Unidos pide condenar a Daniel Ortega en los términos más duros por tratar de desaparecer el catolicismo de Nicaragua. Contundente fue el mensaje de John Jenkins, presidente de la Universidad Notre Dame, una de las 20 más importantes de Estados Unidos, al llamar este jueves a la comunidad internacional a condenar en los términos más duros al gobierno de Daniel Ortega tras la confiscación de la UCA y por su persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua. En un artículo de opinión publicado en el prestigioso diario estadounidense Washington Post, el sacerdote enumeró los principales ataques del régimen a la Iglesia en los últimos cinco años destacando el encarcelamiento de Monseñor Orlando Álvarez, el cierre de organizaciones como Cáritas, la prohibición de procesiones y la nueva arremetida contra los jesuitas. Y continúan las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Autoridades orteguistas de migración le prohíben el ingreso al país a periodista de la costeñísima. El régimen de Ortega negó la entrada a la periodista Kimberly León, quien se encontraba de visita en Estados Unidos por motivos familiares. Ella es hija del fallecido periodista Sergio León, fundador de la radio Costeñísima. Denunció la plataforma Alertas Libertad de Prensa Nicaragua. La joven, actual directora de la Costeñísima, laboró durante muchos años junto a su padre, también perseguido político por su postura crítica. Desde el 2018, más de una veintena de comunicadores han sido sacados del país o impedidos de retornar, y más de 200 han sido forzados al exilio. Y continuando con más informaciones, familiares aseguran que tres jóvenes presas políticas están aisladas en la cárcel a Esperanza tras la confiscación de la UCA. Familiares de las presas políticas Mayela Campos, Adela Espinosa y Gabriela Morales detenidas tras el robo de la UCA lograron visitarlas esta semana en el Sistema Penitenciario Integral de Mujeres La Esperanza. Ellas aseguran que están bien anímicamente, pero aisladas del resto de la población carcelaria. Esta semana también fue detenida la socióloga y activista Melba Damaris Hernández, de 54 años, quien participaba en las marchas estudiantiles desarrolladas hasta el 2020 en el campus de la confiscada Universidad Centroamericana, afirmó una fuente de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Buenas nuevas para nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica. El Poder Judicial reconoce el derecho a todos los solicitantes de refugio en poder salir del país. Las personas solicitantes de refugio en Costa Rica podrán salir de ese país sin temor a perder su condición de protegidas, gracias a la sentencia emitida recientemente por el Poder Judicial que determinó que la restricción impuesta a los migrantes por el gobierno de Rodrigo Chávez es inconstitucional. El fallo de la Sala Cuarta tenía como antecedente la denuncia de un periodista nicaragüense solicitante de refugio a quien las autoridades migratorias de ese país le negaron viajar a Colombia para participar en un curso de editores. Y es momento de hacer un enlace hasta Orlando, Florida con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto sobre Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medio les traemos muchas noticias del deporte. Hablaremos de la final, Danto Sestelí en el campeonato béisbolero nicaragüense, la lamentable derrota de Jonathan Noiziga inmerecida ante el conjunto de los Tigres por un error de la segunda base. También el hecho de que no subieron a los dos pinoleros más cerca de llegar a las grandes ligas y además lo que se viene para la selección de fútbol con dos partidos en el mes de septiembre. Los grupos en donde quedaron los dos grandes o por lo menos los más populares para los seguidores del fútbol de Nicaragua, Real Madrid y el Barcelona en los grupos de la Champions que se dieron a conocer. Todo esto y más en el programa de Deportes de Darío Medio. Los espero. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y nosotros seguimos con más informaciones porque el boxeador nicaragüense Román El Chocolatito González y amigo del régimen de Daniel Ortega ahora es dueño de un negocio inmobiliario en Nicaragua. El tetracampeón mundial de boxeo, el nicaragüense Román El Chocolatito González inauguró este jueves un complejo de habitaciones en el barrio La Esperanza de Managua, donde creció. González ha ganado mucho dinero en el boxeo y no es raro que tuviera capacidad de hacer una inversión como esta, que es la segunda etapa de su proyecto. Sin embargo, llama la atención que agradece a Daniel Ortega y a Rosario Murillo por el apoyo que le han dado. Al cierre de esta edición se conoció que el exaspirante a la presidencia y excarcelado político de Nicaragua, Félix Maradiaga, renunció al cargo de vocero del denominado Grupo Monteverde, cuyo objetivo es unificar a la oposición para derrocar al gobierno de Daniel Ortega. Aún se desconocen los motivos de su renuncia, pero se maneja que semanas atrás Maradiaga estuvo en el ojo del huracán por varias llamadas telefónicas que se filtraron, en donde él al parecer mostraba cierto desacuerdo con algunos opositores. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición.